Vale, vamos para adentro Te quiero ver animado Que haces, Frank, por favor Te quiero ver animado, eh Si, si, por favor Yo tengo un problema, yo no se que hacer Vamos, eh, vamos, vamos Más animado no puedo estar, ya te lo digo, eh Vamos, los petardos Espera, espera, pero ya empieza No empieza, no empieza Escucha, yo tengo un problema Acaban de cerrar una puerta Ojo, cuando el río suena Es que, agua lleva, eh Fenómeno, cuando el río suena Agua lleva, yo no te quiero decir más Y te lo digo todo Y aquí han tocado, eh Pero tampoco me quieres decir menos Ya he tenido un problema de distancia Te pueden decir o no te pueden decir, venga, hasta luego Venga, Fargan, espérate, espérate Ahí está, ahí está, ojo, ojo, ojo Frank, lo tengo aquí, lo tengo aquí Lo tengo aquí, Frank Jolita, ángelo, ya estoy aquí Vale, el ciruelo ese, tú, la columna, esa tía, macho Esa columna tiene... ¿Y se va? ¿Y se va? Esa columna tiene muchísima vida, eh, ya te lo digo ¿Qué haces, esto? ¡Hala la que os acabo de liar, compañeros! Madre mía... De manera gratuita Madre mía Madre mía, la que estáis liando, eh Madre mía, la que estáis liando, eh Pero si está aquí... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oye, qué cabrón! ¡Madre mía! Vale, a ver, eh, vamos, vamos Ahí, ahí, quieto Ya me quiero hacer la vendida, padre ¡Que no! Vamos, eh, a ver Sí, sí, bueno, han liado aquí un cisco Han liado aquí un cisco Han movido todo, eh Está en el pasillo, está en el pasillo, entonces Aquí no había tantos estos, eh, ya te lo digo Están dentro, están dentro, están dentro, creo El este, que si no... Tú, Willy, a la de tres nos cambiamos, ¿vale? Una... Dos... Y tres... ¿Qué haces? ¡Que nos cambiamos de lado! Todo el cambiazo que se ha hecho, eh, compañero Pero vaya... ¡Ah! ¡No muere! ¡No muere! ¡Qué sensibilidad tengo, Dios mío! ¡Mátale, matale! ¡Está ahí, a ver! ¡No me lo creo! Espera aquí, ven aquí ¡Se cago! ¡Él, por favor! ¡Que se ha japao! ¡Que me tiran en el Kiko, tú! Pero, tío, ¿cómo le tiras un Kiko? ¿Cómo le tiras un Kiko? ¿Dónde estaba Fran? Ah, estaba en la habitación Era una botella, un bote Tengo un problema yo con la sensibilidad, macho ¡No mueres de verdad! La cosa es que se han cambiado de lugar Y creo que es esto Ahí ha sido cuando nos han delatado Vale, mira, ¿tú y este armario que se mueve? ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha expulsado solo la máquina! ¡Ja, ja, ja! ¡No te había oído! El armario movidizo ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja! ¡Atento, eh! ¡Es que esto es una faena! ¡Atento que me llamaban Anabel! ¡Me llamaban Anabel! ¡Ja, ja, ja! ¡Anabel! ¡Ana y Abel! ¡Ana y Abel me llamaban! ¡No te quiero decir! ¡Es que ya te han dado la pista del siglo, eh! ¡Ana y Abel! ¡Me llamaban Kiko, Fran! ¡Ay, mira! ¡Anda, un niño! ¡Ana y Abel! ¡La muñeca demoníaca! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Para! ¡Dale, Fran! ¡Dale! ¡Es que ha vuelto! ¡Es que ha vuelto! ¡Madre mía! ¡No dejas... ¡Madre mía! ¡Tú me la estás liando, compañero! ¡Es que ha colocado el cuadro! ¡Es que ha colocado el cuadro! ¡Coloca el cuadro por lo menos! ¡Porque vaya! ¡Menudo desastre has hecho, hijo! ¡Pero que ha... ¡Polición que has hecho, tío! ¡Hala que... ¡Hala que...! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡En Amas dar la vuelta a la esquina! ¡Me encuentro a cuadros flotando! ¡Cinco mesas! ¡Pugadas! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿El qué? ¡Lo que es, Fran! ¿Qué es? ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡No te cortes! ¡Sal al pasillo! ¡Tadicional, eh! ¿Quieres que salga al pasillo? ¡Sí! ¡Eh! ¡Una puta! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡A saber lo que será! ¡A saber lo que será! ¿Ha cerrado tú la puerta? ¡Sí! ¡Lo ha cerrado yo! Y yo creo que este está en el botel... ¡El desgraciado! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale, mirale! ¡Mirale! ¡Mirale! Es como una escoba de fantasía ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Se mete ahí y no estoy recargando! ¡Está detrás del arbolio! ¡Sí! ¡Que mueve el arbolio entero, tío! ¡Se va, se va, se va! sale 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 ha sacrao le falta un tiro pero macho no muere tronco si es una puta lata esta aqui dentro esta aqui dentro cierra la puerta entra tu tambien esta que ha bogeao matalo a ver escucha escucha pero que cojones que palmo que palmo le tienes tu le tienes tu o no pero no lo tengo tio toma el por culo donde estais en serio que estais en esa habitacion pero esta que ha salido tio no sal derecha no seguro a que ha muerto claro que ha muerto un chico estaba en esa habitacion tira palante a la derecha yo he visto como se ha abierto esa habitacion mira mira tio osea es que me estaba vacinando de puta porque has suicidado en una habitacion en la que ni siquiera estaba Fran este es? no es este? me va de suicida me llaman entra entra y cierra la puerta mira pero tio entra y cierra la puerta me cago en dispara es impresionante le he hecho la barrera pero escucha por segundo vaya si esta que tenia sueño te has hecho una siesta de muy buena le he hecho la barrera me disparaba que tenia cogio pero si te habia metido antes tio y no has palmado osea yo flipo tio ostia que buena esa chaval que chater me cago en todo joder ya no me pillo mas latas eh yo no se donde estoy yo no se si estoy bien colocado las latas son un cheto las latas no me las voy a pillar la lata guay ademas tu ahi que haces la comadreja las latas son chetisimas bueno yo creo que esta vez me van a pillar demasiado rapido pero mira si eres una lata si que se pueden tirar kikos y ya esta si eso es verdad si 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 chaval es que las latas son muy complicadas vamos a ver veo uno por el pasillo eh que pasa un compañero que ha pasado de largo las latas son muy OP eh solamente mas para ahi 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 lo ves ahi 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 no si os lo habéis tirado tio me estas viendo a mi eh a ver me estas viendo a mi si si claro ahi esta bien ahi esta fenomeno fenomeno de la muerte si os vamos a dar una pista se podria decir que se podria decir que te apetece ir a hololulu pero 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 fargan tio que pasa te ir a hololulu es una pista tan valida como cualquier otra eh valida pero 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 no se eh es valida es valida osea no se yo como lo ves es muy valida muy valida pero que no se costan tronco ala 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 que ganteo a que ha habido allá demasiado movimiento de equipaje eh yo pensé de una maleta que se extravio en un viaje eh que que maleta con olulu la vez ya a ver ¡Suscríbete al canal!